Música 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 Esa casita de plato ahí Esa casita de plato ahí solo la paró bien Entonces le cogió con desbaratada para vender la varilla manito No sé cómo Entonces a mí me dicen que Se fue, no sé, fue en discusión con alguno Tú sabes, entonces le tiró una puñalada Ahí que lo valió, tú sabes ¿Una pelea entre los dos? Ajá, una pelea entre los dos, según yo Y decir, tú sabes, porque yo soy hermano de él Pero en realidad no estaba, tú sabes ¿Qué te espera como hermano de él entonces? No, no, justicia Tú ves, porque yo era hermano de él Y no podían hacer eso, tú sabes Él no hizo una cosa tan grande Para ella hacer eso, tú entiendes Yo creo que no es debido De que eso es el que diga así ¿Cómo se llamaba tu hermano? Miguel Antonio Vázquez ¿Cuántos años tenía él? Él tenía 47 Que haga justicia Que no pase como muchos casos Que han pasado con esa misma persona Que le hizo eso ¿Quién lo mató? No le sé el nombre ¿Pero cuándo? En realidad, sí ¿Cómo lo mató? Ellos según estaban discutiendo No sé por qué motivo de la discusión Cuando se iban a Fajagor Pedí que el tío mío le dé una puñalada Al agresor Y él lo que hizo fue Respondió de esa forma Al tío mío Aquí mismo le he hecho ¿Dónde ocurrió? Sí, aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!